Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con voz. Estoy aquí, que el Consejo Nacional Electoral y a la dignidad, al libre sufragio, realmente ellos hagan los procedimientos, establezcan los procedimientos. ...establecido en ley y no a capricho de ninguna persona. Ha leído ustedes un comunicado... ...masivamente con los... ...votos del pueblo elector de Libre. ¿Qué números tienen ustedes? Mire, tengo personas... ...que están haciendo en este momento esa suma para dar... ...una suma... ...de los lugares donde hemos... ...de los departamentos... ...donde hemos recibido victoria... ...por ejemplo, Ocotepeque, Intibucá... ...quién es... ...en este momento otro... ...y no diga... ...digamos Francisco Morazán. Ahora bien, el coordinador general Manuel Zelaya dice... ...dijo a través de un tuit que posteó en sus redes... ...que él tiene el 85% de las actas y que eso le validan a él también... ...como coordinador general. ¿Qué opinión le merece? Él está sumando... ...a uno... ...de la Alianza de Corrientes... ...y el mayor votación... ...comarlas... ...todas... ...porque no puede... ...son diferentes estructuras... ...no las... ...que en la papeleta... ...vaya... ...tres veces su... ...eh... ...alianza de Corrientes... ...es precisamente... ...fue con eso... ...al final... ...él... ...su marí... ...diferente hubiera sido... ...que estuviera él... ...al frente de una... ...sola... ...corriente... ...lo pot... ...y él se está... ...fundamente... ...de... 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 ...alianza de Corrientes... ...luisa Borjas... ...para el coordinador general... ...manuel Celaya... ...a ver si nos coordinamos... ...bueno mire... ...mire... ...el pueblo definitivamente... ...ha decidido... ...por las personas... ...que hemos estado... ...siempre del lado correcto... ...del... ...personas señaladas... ...o vinculadas... ...con ningún pueblo... ...ha sufrido mucho... ...precisamente... ...por estos... ...actos ilícitos... ...que... ...de... 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 ...fondos públicos... ...que están involucrados... ...en narcotráfico... ...lo que... ...produce... ...resinatos... ...hasta... ...hasta... ...personas... ...que no vale la pena... ...mencionar los nombres... ...hasta... ...personas... ...que militan... ...en el partido nacional... ...me han favorecido... ...con su voto... ...de... ...de... ...la opinión... ...de... ...de... ...ha sido favorecida... ...de forma masiva... ...de... ...de... ...el partido libertad y refundación... ...y eso le vale a ella... ...para convertirse... ...en la próxima coordinadora... ...general... ...del partido... ...o... ...de...